hola mis amigos bienvenido a este vídeo en este vídeo vamos a ver cómo vamos a abrir una cuenta de grupo sin el seguro social bueno hay varias maneras de hacerlo pero yo voy a explicar una manera que yo lo voy a hacer que es básicamente utilizar una vpn vale pues qué vamos a vamos a a conectarnos pues si nosotros vivimos en los estados unidos pues vamos a conectarnos por ejemplo a otro país que en otro país no existe group hub vale este es el problema pero existe just earth vale just earth es igual que group hub pero está disponible para otros países si buscamos just earth puede ser una alternativa vale a group hub que es igual básicamente es la misma compañía pero just earth pues es algo más o menos parecido y nosotros pues podemos utilizar este vale y hasta nos conectamos a una vbm y nosotros utilizamos just earth para hacer pues los pedidos y tal y ya podemos hacerlo sin el seguro social pero también si nos metemos en la app de group hub le damos en sign in podemos hacerlo directamente a través de estos enlaces externos y con estos enlaces externos yo creo que directamente no hace falta que nos pida un seguro social y hasta de esta manera lo podéis probar espero que este vídeo pues haya ayudado a la gente pues que necesite a crear una cuenta de grupo hub y